bueno pues la batería del q5 que me han mandado porque se les viene abajo en cuanto nada aceleran y están un minuto se les viene abajo entonces la he estado testeando haciendo cargas y descargas y mirar vamos ya he separado estos bloques a ver si se ve supongo que se estará viendo vale le ha dejado en 2.9 para poder trabajar con seguridad 2.9 vale a ver decíamos 2.9 2.9 0 totalmente 0 2.9 bueno ya lo estoy viendo 0 patatero o sea que hay que desmontar estos bloques a ver cómo vienen con cuidado pues nada toca aquí recortar en ese no sé si incluso si voy a quitar toda la sensorialización cortar cortar y en este bloque trabajo y luego ya resoldamos todo a ver si calienta o no calienta vale pues tenemos estos bloques ya separados voy a cortarlos con mucho cuidado me lo voy a marcar bueno fijaros el trabajo que es el desmontar una batería y más con esta configuración que va a haber que separar que vienen pegadas mirar cómo vienen vienen pegadas hay que despegarlas luego aislarla bien puesto que el termo retráctil se va a romper resoldar todo sustituir celdas el trabajazo que es vamos el trabajazo el tiempo lleva mucho tiempo y estar atento no la liamos porque hay que cortar ahora este con mucho cuidado a ver si no tenemos sustos bueno dejarme voy a cortar para estar concentrado en esto bueno pues ya separado de la batería el conjunto de la batería este bloque y ahora hay que identificar cuál es el paralelo que está dando guerra pues vamos a ver aquí vemos que hay 7 1 2 3 4 5 6 7 parecen 7 negativos vamos a mirar si es este vale a ver este este es el que va mal justo en el centro que bien como siempre la vida murphy o sea la avería estaba en el centro de la batería en el centro del bloque en el centro o ya que hay que desmontar O sea, un mogollón, pero bueno Podríamos haber tenido un poquito más de suerte Pero no Pues nada, voy a ir desmontando Y ahora lo vemos Bueno, antes de desmontar quería enseñaros Mirad La resistencia, supongo que se estará grabando Vale Y me voy al vaso que está estropeado Que es este Y el doble Y el voltaje, fijaros Nada de nada Y aquí sí Bueno, pues mira Ya tengo separado el primer bloque Ahora voy a separar el segundo bloque El problema le tenemos aquí Luego hay que resoldar todo por los dos lados Y mira, cuando siempre repito Que hay que usar guantes Porque el níquel corta Mira, me acabo de dar un tajo ahora mismo cortando el níquel O sea que siempre guantes Me he confiado Y ya está Ahora, chupetón Arreglado Bueno, pues ya las he separado Y este, bueno, ya lo he visto A cero voltios Cero voltios ahora Voy a seguir cortando Voy a revisar todas las celdas Pero vamos Voy a cambiar las siete celdas Porque seguramente que si hay alguna que esté bien Cosa que dudo Habrá sufrido muchísimo Así que todo este pack Al punto limpio A reciclar Pues mira, acabo de recibir Las celdas para sustituirlas Son Molicel Son unas celdas De muy alta descarga Pero Que son las más compatibles Con la batería Llevan la misma química Que es INR De IONR de litio Y Y es de la misma capacidad De 2600 miliamperios O sea que Serían las más Las más parecidas A las originales Pero lo que pasa es que Bueno, va a ir sobrada Porque tienen descarga mucho Vamos Tienen descarga Muy por encima De las otras O sea que Están ni se van a enterar Pero bueno Ya las hemos recibido Y nada Vamos a soldarlas igual Y a seguir con el proceso Bueno Lo primero Vamos a ver el voltaje A lo que viene Bueno Pues Como ya sabéis Esta batería tenía 7 en paralelo Entonces vamos a unir Los 7 positivos Con los 7 negativos Tengo aquí Níquel Para celda 18-650 Que es más pequeño Que tiene pinta De ser bastante parecido En las distancias A este Bueno Pues vamos a ver Uniríamos Esto por ejemplo Así Si queda bastante Si queda Perfecto Cortaríamos por aquí No 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 Bueno Pues este níquel Le tengo Más que testeado Tengo que ponerlo Aproximadamente Al 9 Este soldador Al 9 Y luego Cuando ya llevas 100-200 puntos Ir bajándole un poquito La potencia Porque Porque según Se van calentando Las celdas Que lleva dentro El soldador Va cogiendo más potencia Con lo cual Hay que tener cuidado Con eso Bueno Son truquillos Que os voy diciendo Me voy dando cuenta A ver Vamos a poner un poquito De cinta Aquí Que nos ayudará A que no se nos mueva Bueno Bueno Pues voy a terminar ya de De bajar un pelín El voltaje Antes de soldarla Ya las puse Más o menos Igual que estas Bueno Prácticamente igual Lo que pasa es que Bueno Al enfriarse Han subido un pelín Y Estoy descargando Para que se queden Todas iguales Y nada Pues a esperar Bueno Pues ya hemos dejado El voltaje Igual De las nuevas celdas Exactamente igual Que el resto Y ahora ya vamos A montarlo Esto ya está testeado Le he hecho carga Descarga Está perfectas Y bueno Pues esto Para seguir La serie Pues iría Ahora tenemos que unir Estos Que los tuvimos que cortar Para poder desmontar todo Lo vamos a unir Vamos a aislarlo bien Ponerle sensorización Etcétera Pues Pues nada Voy a empezar A ver Que me busco Para trabajar Cómodo Bueno Pues me he buscado Aquí una caja Y un cuaderno Para nivelarlo Y vamos a unir Esto que tuvimos que cortar Ahí Y queda perfecto Luego esto Irá tumbado Sobre esto Que aislaremos A ver Voy a Coger unos imanes Para que no se me mueva Mientras sueldo Vamos Vamos Bueno Pues ya le hemos metido Aquí doble capa De cinta De cebada De papel de cebada Bastante gorda Luego Irritaremos También esta junta De aquí Para que no corte El termo retráctil Bueno Hemos puesto Ya aquí también Un poquito De cinta Para proteger El sensor Bueno Para proteger El sensor Para proteger La celda Del níquel Y nada Vamos a seguir Lo hemos plegado O sea Esto estaba Digamos Por decirlo De alguna manera Estaba así Así Y lo hemos girado Bueno Pues este Iría aquí Y ahora Al revés Tenemos que soldar Este pack Con este Pero antes He visto Fijaros Como viene Que desastre Estamos pidiendo Toda la descarga De todas las celdas Por tres puntos Esto estaríamos hablando De Así a ojo Porque no sé El níquel Si es de 0.12 Es de 0.15 Pero 5.10 15 amperios De descarga Total Entonces vamos a Ya que estamos Vamos No nos lo han pedido Pero no nos cuesta Ningún trabajo Si vemos algo Que está Mejorable Pues se hace Así que Vamos a aprovechar Que no nos cuesta Ningún trabajo Podemos hacerlo así O podemos hacerlo así Así Le ponemos doble O bueno Tengo cinta Simple Níquel simple Voy a por él Y se lo Y se lo dejamos Chapo Por aquí Entonces Vamos a hacer las cosas bien Y si vemos en una batería Aunque no nos lo pidan Aunque Muchas veces Nadie Hasta que No abre la batería No te encuentras Con estas cosas No hace falta Que no lo pidan Para hacerlo Porque se puede fundir El níquel Entonces Se hace Y ya está A ver Sin embargo Aquí han puesto Doble tira de níquel Que es la de descarga Doble tira de níquel Pero no entre paralelos O sea No entre las series Sino haciendo un paralelo Sino haciendo un paralelo Pues es de un Q5 O sea que no es de un patín barato Ni mucho menos Es un patín ya de gama alta Pero las baterías Pero las baterías Pues las hay Hay Q5 que traen LG Hay Q5 que traen estas Bueno pues esto es una reparación Complicadilla En el sentido De que la distribución De las celdas Es tipo acordeón Más complejo Encima si se te avería Una del centro Tienes que desmontar todo Es un poco Mientras que si van vertical En un holder Por ejemplo Sacar rápidamente Aquí hay que desmontarla Esta distribución Es más complicadilla Pero bueno Vamos más complicadilla Que lleva más tiempo Y hay que estar también Muy atento Estos cachitos que sobran Hay que tener mucho cuidado Porque luego Por lo que sea Dejas aquí Un pack de celdas Y te la prepara Y da sustos O el estaño Mira lo que estoy viendo aquí Que no sé si se ve En la cámara Que se queda pegado Una gotita de estaño En la encimera Y la hemos liado Pues eso Superficie de trabajo Limpita Nada de estaño Nada de metal Bueno Pues mirad He hecho aquí un sándwich Con el negativo Lo he aislado por aquí Lo he aislado por aquí Lo vamos a aislar por arriba Y fijad Que solo tenía una chapita Única y exclusivamente Y le hemos metido Ahí Bastante níquel Por los dos sitios Para que tenga buena Buena descarga de intensidad Bueno Me acabo de dar cuenta Que no estaba grabando la cámara Que se ha quedado sin batería Así que no sé a partir de qué punto Se habrá quedado Bueno Repasando No sé Bueno Luego en la edición Veré dónde se ha quedado exactamente Le he puesto A ver si se ve Le he puesto ya la fibra La fibra de vidrio Y ya Bueno Ya me queda en fundarla Le he puesto un balanceador activo Porque se desajustaba Le hemos puesto las Las celdas nuevas De la misma capacidad Y bueno Pues para que vaya más fina Le hemos puesto Además del BMS Un BMS bueno Un BMS Dalí Ahí le hemos puesto El balanceador Y nada Pues ya Simplemente Enfundarla Vamos a empezar Vamos a dejar Como dos deditos Por cada lado Más o menos Pues mirad Bueno Bueno ahí se ve la fibra Por aquí igual Aún así Le vamos a echar Un poquito de silicona Y luego le pondremos Aquí Cinta Para tapar la silicona Lo tomo Voy a hacer Un plan Un plan y ahora ya para darle un toque más que nada estético por eso ¡Gracias!